Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía, te voy a hacer tus tazones, como los que usan rancheros. Ahí está, lindo. Te la comienzo de lana, te la sacabo de cuero, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Nunca te quise promesa, y mucho menos de amores. Y si te dan, la vasca Verás lo que son albores Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía El gusto de los rancheros Es de tener un buen caballo En chillarlo por la tarde Y darle vuelta al vallado Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía ¡Vamos, campeón! Ni más de aquí Híjole, eres todo un charro usted, oiga Viene muy galán ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Justin Alejandro Calixtumar Y mi nombre artístico es el charrito Cali El charrito Cali Pues lo haces muy bien Tienes mucha madera de charro Te felicito Y tienes tu lugar apartadito Aquí en el equipo Sintec Para que triunfemos y lleguemos al final No te fijes en los otros coaches Que son muy distraídos En cambio acá vamos a divertirnos El colmo ¿Cómo va a decir eso? ¿Qué tal eso? Distraídos tan atentos Que estábamos aquí con tu presentación Porque además me encanta Que tienes toda la presencia Tienes toda la fuerza Para interpretar este género Me encanta como lo haces Me encanta como te ves Parecieras que tuvieran Muchísimos años de experiencia No me imagino Como va a ser cuando estés más grande Qué rico que estés aquí Y hay un espacio muy especial Porque tengo un par de niños Que cantan Y son apasionados A ese mismo género Así que tienes un espacio muy especial Aquí en el Team Gracie Así que me encantaría Contar con tu presencia Yo también tengo un grupito De niños que cantan mariachi Buenísimo Y me hace falta uno Precisamente como tú Pero quiero que seas tú ¿Sabes por qué? Porque vi una cosa Que no había visto En otros concursantes hoy Y es ¿Cómo prendiste a la gente? Cada vez que tú hacías un movimiento O empezabas un pedazo de la canción ¿Cómo hacían ustedes? Eso es una cosa Eso es un don muy especial que tienes Que es recoger la atención de la gente Animarle Y hacerlos que disfruten de esa manera ¿De cuál manera? Muy bien pensado Muy bien pensado Estaba nomás viendo para allá Gracias 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 Oye sí Estás muy guapo Con ese traje Te queda muy bien Tu sombrero Y cantaste increíble Y lo mejor de todo ¿Sabes qué fue? ¿Cómo prendiste al público? Sí Chócalas Bienvenido al equipo Cepeda Vamos a celebrar Te voy a hacer los calzones Como les usa el ranchero Ya el paso está El paso está Qué flexibilidad compañero La verdad que ya tu edad Hacer eso Yo te lo aplaudo muchísimo No, mañana lo voy a sentir Que te pase Que vivo a tu abrigo Que vivo a mi abrigo Que vivo a mi abrigo Que vivo a mi abrigo Me siento muy orgullosa de mí por llegar a la bosquilla y se volvieron los tres. Muchas gracias.